¿Sabías que uno de los muchos beneficios de sonreír es que permite a nuestro cerebro liberar una sustancia? Las endorfinas. Se le llama comúnmente las hormonas de la felicidad, porque estas sustancias nos causan esa sensación de felicidad, de alivio del dolor, nos permite reducir el estrés y la ansiedad. Así que vamos a producir muchas endorfinas con este video de Dante, y bueno, lamentablemente él debe sacrificar a alguien para que podamos sonreír. Y la sacrifica a ellas, a las suegras. ¿Vamos a escucharlo? Y aclaro siempre que termino este monólogo que se me acercan algunas suegras, como las que vieron ustedes recién, un tanto molesta y me dice, no, no todas las suegras somos iguales. Vienen con la florecita acá y te dicen, no todas las suegras somos iguales. Sin sospechar que eso es exactamente lo que dicen todas las suegras de Planeta Tierra del principio de los tiempos. La suegra que le habló a Eva dijo, no todas somos iguales. Y hasta algunas nueras, que nunca sabré si realmente son honestas o están resignadas, me han dicho, seguramente debes querer a tu suegra, pero yo sí quiero a la mía, que nunca se mete en nada y es una santa. Ajá, una santa. Ahora que lo pienso, quizás sea una santa porque está muerta. Por eso no se mete. Pero metámonos en el tema a tratar. Este es un programa histórico, le digo, suegra. La mayoría de las suegras manejan el delicado arte de ofrecer sus consejos sin que nadie se los pida nunca. Y eso es algo que ninguna de ellas puede evitar. Es un reflejo natural. ¿Vieron cuando uno sabe conducir el auto y ves que el que se está, estás al lado. Sabes conducir, pero vas al lado de acompañante. Y ves que se te está quedando dormido el que está manejando. ¿Qué hace uno? El reflejo es manotear el volante. Claro, agarrar. Y a veces produce un choque eso. En vez de despertar al tipo, uno agarra el volante. Es el reflejo. Ese reflejo lo tiene la suegra con los nietos. Porque una suegra puede permanecer callada sin la necesidad de entrometerse hasta el día que se entera que va a ser abuela. A partir de allí, se empieza a gestar dentro de ella una especie de alienígena que ella no puede controlar. Y que la hará inmiscuirse a pesar de ella misma. La suegra siente que también está obligada a volcar sus amplios conocimientos de cómo criar a un bebé. Y ahí se empieza a meter. Ajá, me suena como que lo has vivido. ¿Quién no? ¿Quién no? No es que la suegra subestime a los padres de la criatura. Sino que tiene bien claro la clara diferencia de estos dos conceptos. La nuera sabe cómo crear un niño. ¿Estamos hasta ahí bien? Sí. Pero la suegra sabe cómo crearlo correctamente. ¡Ah! Y no es lo mismo. Hay una gran diferencia ahí. Obviamente, se siente la imperiosa necesidad de tener que ejercer la docencia en el asunto. Ese bebé tiene que dormir boca abajo. Si no, puede ahogarse con su propio vómito. Dice, con la misma seguridad de un médico forense. Así te lo dice. El bebé tiene que dormir boca arriba porque boca abajo se puede apretar la nariz contra la almohada y se puede asfixiar. Dice, con la misma seguridad, un nieto más tarde. Así. Es así. Te lo cambió. Por cualquiera de los dos consejos son dichos como si Dios lo estuviese dictando para Moisés para las tablas de la ley. Con los dedos así. Sí. Nada de lo que alegue su nuera después va a tener el mínimo valor. Ya habló la suegra y es como que habló Maduro en Venezuela. Sí. Y aunque su último hijo lo haya traído al mundo hace 57 años, una suegra puede hablar de cómo crear un bebé como si ayer hubiese destetado el bebé. Es verdad. Claro que cualquiera de sus consejos ha antepuesto por la frase, yo no soy de meterme. ¡Ah, ah! Pero... Y ahí va. Yo no sé, no es que me quiera meter, pero si quieren que le dé un consejo de abuela y ahí se mete. Y acto seguido emite aquello que nadie le pidió, pero que ella considera totalmente necesario para el saludable desarrollo de la familia. Una de las cosas que tiene a favor, sí, cualquier suegra, la suegra ya está hablando atrás, no se puede... ¡Ah, ah, ah! ¿Eh? Es como un torero dando una estocada. La experiencia. La experiencia. Claro, es cierto. La experiencia. No, no ponemos en tela de juicio la experiencia de la abuela. No. Una de las cosas que tiene a favor cualquier suegra con experiencia, es que cuenta con el bagaje de haberlo vivido. ¿No es cierto? Pero lo que no sabe y no está dispuesta a aceptar, por más que tenga experiencia, es que los tiempos han cambiado, incluyendo los métodos pedagógicos de cómo crear un chico. Si el bebé está llorando insistentemente en la cuna y de casualidad la suegra está en la casa, se produce un áspero diálogo entre suegra y nuera. Ajá. Que basta para instalar el conflicto y ocasionar que cuando la suegra se vaya, la madre y la criatura le dice al marido, no aguanto a tu vieja cuando se pone así. No aguanto a tu madre, siempre está haciéndome sentir que yo no sé criar al nene. Ese bebé llora de hambre, dice la suegra. Así, lo lanza al aire. Claro, lo lanza como para ver quién recoge. Como un dirigible, así. Como quien recoge el guante. Como diciendo, se me escapungas. Así. Si los padres del nene, deciden ignorarla, porque a veces los padres se ponen de acuerdo, ¿no? Sí. El marido, para no tener problemas con su mujer, que es con la que tiene que dormir. Si no le pongas atención. Si no le pongas atención. A mi mamá siempre fue así. Bueno, entonces no te pongas del lado de ella. No, la próxima vez que hable, la ignoras y ya. Se ponen de acuerdo, ¿no es cierto? Pero sigue lanzando pequeños darditos a la suegra, que tarde o temprano saben que van a causar efecto. Pobrecito, pobrecito. Cuando Roberto era chiquito, yo nunca lo dejaba llorar. Así se puede hernear de tanto llorar. Y hasta ahí, hasta ahí llegó la corta paciencia de la nuera. Usted quédese tranquila, porque es así, se tiran dardos, pero no se pueden insultar. No, no, con respeto, con respeto. Porque son familia. Se hablan de usted. Hasta que la tenga en la tumba, se van a compartir la mesa a Navidad. Eso sí. Usted quédese tranquila. El nene acaba de tomar la leche. El pediatra me dijo que tengo que evitar que el bebé me manipule. Me aconsejó que le hace bien a los pulmones llorar un poco. ¿Qué hace la suegra? Sí, yo estoy tranquila, querida. Estoy tranquila. Lo que digo es que no le hace bien llorar así. A lo mejor son gases que quiere largar y no puede porque está acostado y nadie lo alza. No son gases. Llora porque solo quiere que lo alcen. Lo hace de mimoso nada más, dice la nuera. ¿Lo reitera? Bueno, cuando el Roberto lloraba así eran gases. Yo conozco esa forma de llorar, dice la suegra. Pero mi hijo no es igual al suyo. La suegra ya no contesta. Y disimula que mira la televisión o que juega con el otro nieto. La nuera cree que ganó la batalla. La puso en su lugar, la puso en su lugar. Sonríe. Y cuando se da media vuelta escucha la frase como a media voz de la suegra. Si no lo alzas ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? ¡La culpa! Mímalo mientras pueda. Yo sé por lo que te digo. Yo sé por qué te lo digo. Otro de los puntos conflictos de la extraña es la extraña relación suegra-temperatura-ambiente. ¿Por qué? Porque es como que a las suegras se les rompe el termostato interior. Sí. Para mí que ese bebé tiene frío. Ok. Para mí que ese bebé está muy abrigado. Te puede decir las dos cosas. O que por razones cronológicas se supone que su suegra le saca varias cabezas de ventaja. Y una cabeza con flor. Es así. Su principal arma de defensa es repetir todo lo que dijo el pediatra. Yo me acuerdo de mi señora. Repetía lo que decía el pediatra. ¿No es cierto? Y si no lo dijo el pediatra no importa. Claro. Es como me lo dijo el pediatra. Es como un escudo para la suegra. Claro. Me lo dijo el pediatra. Es el único escudo protector. La criptonita para la suegra. El pediatra me dijo que es preferible que ande suelto de ropa. Ah, le dice la suegra. En su tiempo seguramente se envolvían los nenes como musulmán. Pero eso ya no se usa más. ¿Qué hace la suegra? Bueno, pasa que los médicos modernos no saben mucho. Se te va a poner durito de vientre desabrigado así. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Dice la nuera. Además aquí hay calefacción. El chico puede andar desabrigado. Y no es normal tanta calefacción. Cuando tenga que salir afuera se te va a enfermar por el cambio brusco de clima. El cambio de clima. No es necesario que salga afuera. El nene va a estar dentro todo el día. Dice la nuera. La nuera otra vez cree que ganó la pequeña discusión. Y se retira rápido del campo de batalla. Del campo de batalla. Antes de darle el derecho a réplica a su suegra. Pero cuando regresa descubre que el nene tiene puesto un par de mediasitas de lana. Tomá. Tomá. Te puse unas mediasitas porque sabía que tenía mucho frío. Lo toqué, tenía los piecitos helados. ¡Helados! Aunque en realidad lo que está diciendo es yo nunca me equivoco. Si digo que tiene frío, tiene frío y te la vas a aguantar porque tengo experiencia. Otra de las costumbres que exasperan a la nuera hasta el límite de lo imposible es cuando la suegra le da golosinas al nieto antes de las comidas. Le dije que no le dé chocolate antes de cenar, que después me pierde el apetito. Pero ahí es un pedacito nada más. Ni un pedacito ni nada. Si me come ahora, se empalaga y no me toca la sopa. Y ahí es cuando la suegra sabe que metió la pata. ¡Ajá! Y ahí sabe que tiene la batalla casi perdida la suegra. Y entonces ¿qué hace? Como tiene experiencia. Apela el recurso de hablar en complicidad con el nene, pero delante de todos. Bueno, tiene razón la mami, ¿eh? Otro día la Abu le va a dar mucho chocolate. Pero ahora tiene que comer la sopa que su mami le hizo. Ajá. Y el nene se te revela que parece un cubano que quiere salir de la isla. Yo quiero chocolate, no quiero esa comida fea, dice el nene. Echándole una mirada de desprecio a la madre y a la sopa. ¿Y a la sopa? No se dice eso, amor, dice la Abu. La comida de mami no es tan fea. ¡Tan fea! Y la nuera revienta. Siempre me hace lo mismo, le dice la nuera a la esposa a punto de estallar. Él me hace quedar como la villana de la película y ella es la Willy Wonka de los chocolates. ¿Qué es el poder? Por eso estoy convencido que aun cuando todas las suegras mantienen que no son metidas como las demás, en el loable afán de ayudar, siempre terminan por involucrarse donde no deben. Y aunque hay mucho de cierto en todo lo que acabo de decir, quiero decir que también son los ángeles salvadores a la hora de darnos una mano, correr a cualquier hora de la madrugada, suspender sus actividades para venir a cuidar a los chicos, o simplemente los consienten a nuestros nenes, logrando que estos las adoren. Las suegras, lejos de ser una especie de extinción, fuera de broma, se propagan a cada minuto en distintas partes del mundo. Y estoy seguro que no podríamos concebir la vida sin ellas. Pero aun así, yo no dejo de preguntarme que si son tan necesarias las suegras y tan buenas, ¿por qué a Dios nunca se le ocurrió tener una?